Dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera La índole de la Gomera La única en el mundo Que anda con el sentido Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera La Gomera Santiago Dice que te vas, dice que te vas Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Dice que te vas, dice que te vas Dice que te vas para la Gomera Dice que te vas, dice que te vas Y sé que te vas, y sé que te vas a la voilà. Yo sé que te vas, y sé que te vas, pero no me llevas. Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. Y dice que te vas, y dice que te vas para la Romea